A buscar el número 35 y excelente el marcador 20 por 9. Taekwán Rolón con el balón, sigue Taekwán Rolón, ataca incómodo, le ponen tapón, se van con la marca de Félix Rivera. Se la entregan a Pascal, a DG Sur, restan 7 segundos en el reloj de 24, suelta elevado. Es que viene a toda velocidad, Oliver, a Pascal que va profundo, excelente el bombazo, la malla ardiendo en fuego. Falla, se va a correr a toda velocidad, Luis López, a Pascal que va a buscar el triple. Pascal con el balón, sigue Pascal, pasa Jabari Yossi acortando muy bien a Luis López, a Pascal, Pascal ataca, fuerte por demás, excelente el canasto. Falta casi ese canasto, 4 minutos de acción, arrastra la defensa pero la falta. Pascal, suelta en buena rotación, y ese corcho no es de vino, la luz estaba roja, no era amarilla. Ataca Pascal y la convirtió. 5 por 60, arrastrando 2 contra 5. Ataca Pascal y en la jugada, jugando el producto, sube Pascal. Pascal, suelta la segunda y la convirtió. Un tiempo y espacio de Bobby Harris. Pascal con el balón, suelta Pascal y la convirtió. Por más que hiciera gestiones, sabía que iba por la derecha y lo iba a meter. Ataca Gerrard de Jesús con el balón. La entrega Oliver y recibió el balón, también recibió la falta. Con el balón, la recibe Pascal, arrastra la defensa. Aplazarlo, y ha tenido por lo menos una noche aceptable. Sí, ha jugado muy bien, suelta. Aunque ambos corpulentos, pero son dos juegos. Pascal, Pascal se la entrega de Jesús a Jabari y Yosia. Explosivo por demás, le pone excelente tal. Pascal. Suelta en buena rotación y la cuatro asistencia. Suelta la segunda y la convirtió.